Déjame decirte Sé que mi corazón cuando ve tus ojos palpita de amor y no sabes, eres toda mi ilusión Eres la chiquilla que siempre soñé, la que vive dentro, dentro de mi ser Ya eres parte de mi vida y mi querer Y es que muero por besarte y yo te quiero enamorar Dulce niña quiero amarte por toda la eternidad Ya eres tú, pedazo de mi vida Ya eres tú, mi linda fantasía de amor Ya eres aquel sol que da alegría Contigo despierto día con día Ya eres tú, la sombra de mis ojos Ya eres tú, la que me vuelve loco amor Déjame entregarte el alma mía Quiero ser tu esclavo sin medida Eres tú Y eres tú, mi gran amor Yo Y nos vamos con la embosquera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eres la chiquilla que siempre soñé, la que vive dentro, dentro de mi ser Ya eres parte de mi vida y mi querer Y es que muero por besarte, yo te quiero enamorar Dulce niña quiero amarte por toda la eternidad Y eres tú, pedazo de mi vida Y eres tú, mi linda fantasía de amor Y eres aquel sol que da alegría Contigo desperto día con día Y eres tú, la sombra de mis ojos Y eres tú, la que me vuelve loco amor Déjame entregarte el alma mía Quiero ser tu esclavo sin medida Y eres tú, pedazo de mi vida Y eres tú, mi linda fantasía de amor Y eres aquel sol que da alegría Contigo desperto día con día Y eres tú, la sombra de mis ojos Y eres tú, la que me vuelve loco amor Déjame entregarte el alma mía Quiero ser tu esclavo sin medida Y eres tú, 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 eres tú